Y hasta ahora 11 municipios han presentado como candidatos para albergar el almacén de residuos nucleares en nuestro país. La ministra de Economía Elena Salgado anoche en Radio Nacional y hoy en la cadena SER ha remarcado que las pensiones no corren peligro en los próximos años. El coordinador federal de Izquierda Unida dice que el aumento de la edad de jubilación es un despropósito del gobierno. Bueno, Cayo Lara sostiene que el gobierno tiene que rectificar si no quiere enfrentarse a los españoles. De momento son 11 los municipios que han optado oficialmente a albergar ese cementerio nuclear, pero podrían ser más porque el plazo para presentar candidaturas acaba a medianoche y el ministerio podría tardar unos días en recibirlas. Gracias Jerónimo. Y reunión de urgencia del gobierno valenciano para tratar el recurso de inconstitucionalidad del gobierno central sobre el plan del Cabañal. La inseguridad está dificultando ese reparto de ayuda y el trabajo de las organizaciones humanitarias. Las bandas de saqueadores campan a sus anchas por Puerto Príncipe. Almudena, Ariza, la ciudad está... Gracias Almudena y el Ministerio de Exteriores ha finalizado el operativo especial organizado para la evacuación de ciudadanos europeos de Haití. En el Foro Económico Mundial de Davos se habla estos días de cómo coordinarse para regular los mercados financieros causantes de la crisis económica. Y esas discusiones, Miguel Ángel García, no solo son abiertas. En Italia el enfrentamiento entre jueces y gobiernos se recrudece. Desde que entró en vigor el carnet por puntos en julio de 2006 se han perdido más de 11.200.000 puntos. Además, a 45.000 conductores se les ha retirado el carnet en estos cuatro años. La cifra de muertos en carretera se ha reducido también a la mitad. Pues otro deseo de muchos es no tener que abandonar su hogar. Eso es difícil en comarcas muy despobladas como Molina de Aragón con solo dos habitantes por kilómetro cuadrado. Por eso se ha puesto en marcha un programa que lleva a los ancianos cada día compañía, comida caliente y ropa limpia. Excursiones a 20 grados bajo cero y de noche es lo último que ofrece Sierra Nevada en Granada cada fin de semana. Acompañan a sus maquinistas mientras preparan las pistas de esquí para el día siguiente. Quienes lo han probado dicen que es una experiencia inolvidable. La población de gorriones en las grandes ciudades ha descendido drásticamente en los últimos años por la competencia con otras aves como las palomas y también porque nuestras metrópolis son cada vez más limpias. El cine se alimenta de casi todo, también de reportajes periodísticos, operación masacre o bajo el fuego son buenos ejemplos. Y también anoche en este caso en Madrid, Demir Kusturika celebró sus 10 años en los escenarios. Con el siempre excesivo músico y cineasta nos vamos. La información sigue como siempre en el 24 horas en Radio Nacional y en rtv.es. Y nosotros volveremos esta noche a las 9 en punto con la segunda edición del telediario. Muchas gracias por estar ahí, pasen una buena tarde y hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!